Estoy grabando, tengo audio. Escúchame, video patrocinado, setback, un shooter pvp cuya mecánica principal es volver atrás en el tiempo. No sé muy bien cómo se aplica, no sé muy bien competitivo, evidentemente. Partidas de 5 vs 5, 2 vs 2, 1 vs 1, no sé muy bien cómo va. Parece bastante frenético, parece bastante guay, es una mezcla entre Overwatch, Apex y un montón de mierdas. Tiene buena pinta. No tiene audio, no sé por qué. Es una alfa, 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 ¿vale? Por lo cual, vamos a darle, como siempre, margen de... ¿Si puedo salir de aquí? Vamos a darle un margen, ¿vale? Para que mejore, para que añaden el sonido, la música, que creo que hace falta. Y ver cómo va la cosa. Mmm... PlayteSquid. A ver, igual el juego tiene. Tío, ¿pero qué pasa? Ah, bueno, vale. A ver si encuentras... ¡Eh! Espérate que hay gente jugando y todo, ¿eh? No estoy solo en este mundo. Pero ¿por qué no tiene audio? Ah, sí que tiene. ¿Y dónde estoy? ¿Cómo respawneo? Le daría margen si me deja salir. ¿Cómo juego, tío? ¿Hay que esperar que acabe la ronda o algo así? No, jugando no estoy. Pone play. Jugando no estoy. Ah, hay dos expectando. ¿Qué pasa, clown? ¿Cómo estás, tío? Vale, que son estos orbes, tío. Ah, que son poderes, ¿no? Ah, esto era para volver atrás, ¿no? En el tiempo. Vale, quito el mando. Puros bots. Michael, Jacket with a Gun, Bumble Pumpkin, Erna y Michael. O sea, puede que... Puede que sean... Puede que sean bots, ¿eh? Aquí ha muerto alguien. También te digo una cosa. Es bastante... Es digno de admirar que los desarrolladores se atrevan con juegos competitivos PvP. Shooter. Porque creo que son géneros bastante difíciles de equilibrar y de desarrollar. Imagínate hacer un Apex o hacer un Fortnite o hacer un Overwatch Indie, ¿sabes? Con recursos ultralimitados. Mira, ahí estás expectando ya. Compartir esto con el Valorant. Hombre, yo creo que al Valorant... Ya le gustaría al Valorant, ¿eh? Ya le gustaría al Valorant. Pero ¿por qué vuela? O sea, las rondas son muy largas, ¿no? Y los mapas son súper extraños. Yo creo que si en lugar de este mapa así tan... lleno de figuras fuesen mapas bonitos como los de Overwatch ganaría bastante más. ¿Qué coño? Hermano, ¿queréis mataros, por favor? ¿Qué es la zona verde? Bueno, gente. Respeto. Ante todo. ¿Vale? Recordad que es una alfa. ¿Lo han matado? Se lo ganan de cargar. ¿Es una alfa técnica? Por lo cual queda mucho. Además se ve en los menús. Mira el menú, ¿sabes? El menú se nota que es alfa técnica muy, muy, muy early. Es setback y estilo en early development, ¿vale? Todo lo que ves está sujeto a cambios. Uy, ¿esta intro de repente? Pues me ha gustado. Me ha gustado. Me lo he pasado bien. Me ha gustado. Me lo he pasado muy bien. Bastante... Bastante reñida la partida. A ver, por fin. Esperando a jugadores. Let's go. No tiene audio. ¿Recargas? Sí que recargas. ¿Tengo otras armas? ¿Me caigo? No. ¿Esto qué es? Ah, pues sí que sí. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Eh, hay peña, ¿eh? A los de antes. ¿Qué le iba a decir, no? Pero, ¿por qué no tiene audio, tío? ¿Por qué no tiene efecto de sonido? ¿Qué acabo de hacer? El disparo no tiene audio, tío. Lleva silenciador. Vamos a tomarlo con humor, tú. Loco. Es que no entiendo cómo matar a la gente. Me he muerto. Espérate. Me he muerto. No te creo. Tenía que entrar en la zona segura. ¿Tenía que entrar aquí? Pero, ¿cómo es? Es que no sé dónde está mi vida. Nos hemos muerto tres. No sé cómo. Fifus, el juego lo puedes comprar. Exclamación promo. ¿Vale? Tienes el enlace del juego de su página de Steam. Fifu, ¿unas partiditas o qué? Venga, juegad conmigo. Venga, Fifu. Entre tú y yo nos emulfeamos a estos pendejos. ¿Pero qué hacéis? O sea, mataros. Ha hecho la R de eco otra vez, ¿no? Porque ese tiene un cañón y yo tenía una ametralladora que no hace ruido. Ese tiene un bazooka y yo tenía una ametralladora con silenciador. ¿Sabes qué parece esta build del juego? ¿Sabes la típica build que utilizan internamente mientras desarrollan el juego? Y lo juegan entre los desarrolladores del propio estudio. Y se ponen entre ellos a jugar. ¿Sabes? Para probar las físicas, para probar los escenarios, las hitbox. Parece esa build, ¿sabes? Al que mataste tenía el reloj que lo devuelve cuando muere. Y te mató desde atrás. Además de eso de la zona segura que te aparecía el mensaje. Yo es que no me capí que lo era la zona segura. ¿Lo estoy descargando? Venga. A ver si podemos hacer unas partidas. Pero no entiendo por qué no muere. Ah, ha muerto ya. 35 monedas. ¿Vale? ¿Me llevo un dinerillo? ¿Qué puedo comprar? Locker. ¿Esto qué es? Ah, que me puedo personalizar. Voy a quedarme a Fredo, ¿vale? A ver, Fredo. Vale, Fredo. Así, ¿no? Puñetazo. Comprar. ¡Ay, que puedo poner un brazo biónico! Pero ¿por qué no puedo hacerme hombre? Bueno, Fredo. Ya está. No puedo comprar nada. Mucha ropa tiene, ¿eh? Para ser Fredo. Mucha ropa tiene. A ver. Por Chase. Gafitas. Una chistera. ¡Uy! ¡Qué caro es esto, coño! ¡Tu puta madre! ¡3.000! ¿Estás borracho o qué? ¿Qué dices de 3.000? Una chaquetita. Unos zapatos. Vea, así mismo, Freda. ¿Te gusta, Freda? ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿En qué me he gastado el dinero? Ni siquiera funcionan las animaciones. Ni siquiera funcionan las animaciones. Tienda, carrera. Vale. Play game. A ver si puedo jugar, tío. En el cuerpo de abajo. Mierda. ¿Se podía cambiar de cuerpo? Porque no me dejaba ponerme hombre. ¡Eh! Ahora tengo una escopeta. Ole. Invita. FIFO, ¿es verdad? ¿Quieres jugar? ¿Pero por qué no mueres? ¿Pero por qué va a antojar por mí? No entiendo. ¿Cómo se mata la gente, tío? Me muero. ¿Cómo se mata la gente? No entiendo, tío. ¡Ah, ah, 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 ah! Estoy no siendo segura, eh. Con los dudos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no disparo, coño? ¡Muere, coño! ¿Por qué no mueres? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¡Ah, es como una cúpula del tiempo, ¿no? Aquí va súper lento. Me he muerto. Pero, tío, ¿cómo mato a la gente? Ah, Kiyoshi, ¿estabas aquí? ¿Estabas en esta partida? ¡Míralo! ¡Está FIFO también! ¡Eh! ¡Está FIFO y Kiyoshi! ¡FIFO! ¡Te voy a llamar! ¡FIFO! ¡Coge el Discord! ¡El lag, 260 de lag tiene Kiyoshi! ¡Loco! ¡FIFO! ¡No! ¡Más! ¿Tú entiendes cómo se gana esto? Es que no sé cómo se mata la gente. ¿FIFO? Dime. ¿Qué cómo se mata la gente? No sé, pero yo te maté a ti dos veces. Yo maté a alguien 47 veces y no se moría. Bueno. Gente, vamos a poner un poquito de música sin copy, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música para que me hice esto. Yo soy un morenito. Me parezco a Sasuke. Un morenito parecido a Sasuke. Sí. Un poquito de musiquita, gente. Eh, ¿qué tal la música? Tienes que hacer que no entre en la zona segura. ¡Ah! ¡Ah! Tienes que defender la zona segura y echarles. Claro. Y cuando se acaba el tiempo, los que estén fuera mueren. Facu, me acabas de salvar el culo, eh. Voy a ganar, eh, Jerry. Estoy en uno para uno, eh. Se acaba de caer el Jacket with the gun, este. Hombre, lo he echado. Mira, ahí te viene, ahí te viene. Échale, échale fuera. Si no cae, ganas. ¡Échale fuera! Oh, casi, FIFO. Por medio segundo, eh. A verte, a verte. ¡Te voy! ¿Cómo le estás pegando a Melee? ¿Cómo le pegas a Melee? No sé. ¡Échale fuera, échale fuera! ¡Rápido! Sí, la verdad, Jerry. Ganado, 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 ganado. FIFO, te lo has marcado, eh. Hombre. Venga, otra. Está guapo, eh. Claro. No, ni Overwatch, ni pollas. Este juego está guapo, está guapo. Setback, está guapo. Cuando lo pulan, gente. Cuando lo trabajen más. Mira, FIFO está aquí. ¿Qué dices? Sí. Ya le gustaría... Esto no es Overwatch. Ya le gustaría Overwatch. Tengo una granada. ¿Qué haces esta granada? Ven, que la porro contigo. Yo no te estoy viendo ni nada. Sí, mira aquí abajo. Este eres tú, ¿no? O sea, no soy yo. Yo soy una chica rubia. Digo rubia no, de pelo negro. Grande, Chef. Tú eres uno por esos cinco meses, guapo. Activando zona verde, FIFO. ¿Qué he hecho? Vale. Me han matado. ¿Está Kiyoshi aquí? Está también Kiyoshi. Hay un montón de gente. Ahora soy seis. Fuera aquí. Estoy safe. Bien. Ahí te he venido con el trae de natación. ¿Te vas? ¿Has matado? ¿Por qué? ¿Por qué me he caído? Te he puchado. Fuera todo el mundo. No sé, porque vas con... ¿Dónde está la zona verde? Ah, para allá. No venga, es tío solo. ¿Estás solo? Vamos, fuera aquí. Venga, Jerry. Es nada, gafas. ¿Me acabas de reventar la espalda? Toma, fuera aquí. ¿Por qué somos todos negros? ¿Por qué? ¿Por qué me quedo aquí? ¡Pipo! ¿Por qué me valís así? ¿Por aquí? ¿Te acabas de matar? Ahí, ahí, ahí. Ah. Escucha, el puñalador es a Jesucristo, ¿eh? Pipo, que no hay zona verde. Déjame en paz. Me morí otra vez. Se ha muerto Kiyoshi, ¿verdad? Está roto, ¿eh? Hay un poder que es como una cosa morada que está rota. Sí, sí. ¡Hostias! ¿Qué es ahí? ¿Te quieres? Vale, aquí. Mierda. ¡Pero, Fifu! Dime. ¿Cómo te doy, eh? Hay que ir a lo verde. Claro. Por aquí. Por aquí. Joder, que... Voy a quedarme aquí abajo. Aquí no me ve nadie. Aquí no me ve nadie. Estoy safe. El puñetazo es el arma más rota del juego, ¿eh? Sí. Vale. Tengo un poder que no sé qué hace. Tira. ¡Ah! Pues está guapo me lo da la mecánica. Oye, ¿y cada vez es más pequeña la zona o me lo parece a mí? Claro, es más pequeña la vez. Claro, para que se complique cada vez más. No. Uf, seis. ¿Se ha muerto alguien? Yo no sé ni cómo se muere ni cómo se mata. Tienes que echarles de la zona verde antes de que se acabe el tiempo. Sí, pero muchas veces he perdido y sigo jugando. ¿Sigue jugando? ¿Cómo que sigue jugando? ¿Te quejemos espectador? No, ni estoy jugando. Y eso que perdería alguna vez que otra. Nah, eso que acabaste dentro. Acabar dentro, ¿eh? Qué cosas, ¿no? ¡No llego! ¡No llego a la zona verde! ¡No llego a la zona verde! Estoy fuera. Estás tú contra Godby. ¿Contra qué? ¿Contra Godby? ¿Contra Godby? ¿Estás contra Godby? Se la había liado. Estás jugando contra Godby. Estamos Kiyoshi y yo espectando. Cuando la zona verde llega a cero... ¿Venga, Godby fuera? No. Cuando la zona verde llega a cero, los que estén fuera de ella pierden. Y los que estén dentro continúan a la siguiente zona. Así que le sacas ventaja a Godby. Tiene 220 de MS. Venga. ¿Quién es quién? ¿Este eres tú? Yo soy Sasuke. ¿Qué vas a hacer Sasuke? Yo veo dos chicas. Sasuke y Uchiha. Soy yo. Ah, vale. Suena a ver. Está abajo, ¿eh? Está abajo. No sé quién es el que está arriba. ¿Quién está arriba? ¿Tú o él? Yo, yo soy yo el de arriba. Está abajo, ¿eh? A ver. Te chivo, te chivo, te chivo. ¡Está abajo! ¡Full rata! ¡Míralo! ¡Full rata en un rincón! ¡Qué ratita, no! Ahí escondió la ventanilla. Bueno, Bobby. ¡Full rata, hijo de puta! Yo quiero ganar una partida Hostia, el fuego El área es más pequeña Claro, creo que si le matas Y acaba la zona Mataros, coño Y de la zona verde Os tenéis ganas Sí Me imagino que hace daño Sí, un quemado ¿Cómo has cambiado de arma? Sí, el ratón se cambia ¿Vais a morir alguno o qué? Intensa la partida Está muy intenso Intenta pegar con los puñetazos Con los puñetazos le echas fuera ¿Cómo es los puñetazos? La F, con la F Pegaos con puñetazos Con los puñetazos empujas Empujas ¿Es cierto? Mira, si consigues que no entre, gana ¿Quién ha echado a quién? Yo en puñetazos no ¿Quién ha ganado? No sé ¿Has ganado tú? No lo sé Ha ganado God Big ¿Tú te lo pones? ¿Quién gana? Es que pone playing Pues me pone a mí Sí, también Tú pones spectating Y él pone playing Va, New Game, dale New Game, gente Creo que somos los únicos jugando Le da a Team New Game Se ha petado Sí, ¿no? Hay que darle a Main Menu Y del Main Menu darle otra vez Mira, que yo quiero ganar una partida Tampoco puedo darle a Main Menu ¿En serio? A ver si me voy a comprar una rompita Es que no puedo cambiarle el... El sexo a mi personaje Bueno, yo voy a meter partida Play Espero Ahí está, ya estoy entrando Buscando Yo soy una mujer blanca de atada Yo soy un negro Yo soy un negro Blanquita Blanquita Con el peinado de Suzuki Yo voy full Fredo, eh Uy, te cuesta buscar partida, eh Ya hay gente, ya hay gente Ya cuesta, ya cuesta Se está emparejando Está emparejando los helos Ah, coño, te puedo invitar directamente Mira ¿Cómo? A ver No, hombre Pero, ¿cómo le damos a colas? No podemos, eh Vea, curo Está bueno el jueguito A ver Le da a Play Game ¿Te sale? No Ponen que we A mí me dice failed Vaya culazo tienes, eh Pero yo veo también Tu misma pose Yo te veo a ti como Preparada para pelear, ¿sabes? Vaya culazo Más making failure Check this call Claro, es que no se puede Creo que no se puede en dúo, eh A ver ¿Cómo se quita el dúo? Buena pregunta ¿Igual saliéndote? Es del juego Creo que tendrás que salir del juego, eh Le da a Be Party, le da a Be Party, le da a Be Party A mí me sigue dando matchmaking fail ¿Abajo la X? Sí Ah, le da a Be Party Le doy pero no pasa nada Ah, ahora, buscando, estoy buscando ¿Tú estás buscando? Yo también estoy buscando, sí Venga, dale Ya nos emparejarán juntos Bueno, y nadie más Que no, que música payaso No, gente, un respeto, coño Recuerda que es una alfa técnica Y esto es Es una build Que están utilizando yo mismos En sus estudios Failed ¿Failed, te dice? Sí A mí no A mí me están poniendo searching Buscando ¿Qué pasa, Moitix? Eh, yo he entrado, eh ¿En serio? Yo he entrado en partida Para Sparky Estoy con Kyoshi Con Godwig Faltas tú Y un tal es Leuz Ah, ya está cargándome Ya está cargándome Nice, nice, nice Vale, voy con un trofeo en la cabeza Pero esta arma No Para aquí, coño Tengo la corona del rey Oye, marranos No veo ¿Y esta arma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Fuera de aquí No, me caí No, me caí No, pero estoy bien ¿No? No veo No tiréis bombas de humo Hijo de puta No veo nada Chupadme a la pinga Chupadme a la pinga Vale Voy full saria, ¿no? Desde arriba, tú Tío Estáis pesados Con las bombas de humo ¿Eh? Por aquí, coño Ja, 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 ja Ah, estoy safe Ha muerto gente ya, ¿eh? ¿Pero me queréis dejar en paz? Madre mía, pero ¿Quién? Las bombas de humo Me cago en vuestros muertos Ja, 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 ja Estás echando tablas Es que no veo nada Me queda una esquinita Pero también tiene una esquinita, ¿eh? Ahí tiene chacao Toma, por aquí Ja, 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 ja ¿Qué haces, puto? Ja, 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 ja Te voy a campear, te voy a campear Ja, ja, ja Quita, ¿sabes qué? ¿Me caigo? ¿Me estás siguiendo? Así que haría falta también un indicador de daño Desde donde te dan, ¿sabes? Bueno, me toca a mí dar por culo Fuera todo el mundo Fuera de mi cúpula Acabo de echar He echado a todos Les he echado a todos Por una vez he muerto Me hay menú, me hay menú, gente Ah, player win the game Ya acabaste Ya, he ganado yo Has matado, has hecho una doble aquí Y has ganado Me he hecho una doble, una triple No sé qué he hecho ahí Espera, voy a cambiar el traje del personaje, ¿eh? Que no quiero ser Fredo Tienes que estoy harto de ser Fredo Bueno, me voy a poner un casco de gladiador Venga, ya estoy en partida, Jerry Joder, el cifo, espérate Dame mode Ojo, puedo elegir Punch players Let's go Eh, ahora estoy guapo, ¿eh? ¿Dónde has cambiado el modo? No se puede, ¿no? Entrando, entrando Corre, 10 segundos Vale, estoy entrando, estoy entrando Eh, estoy guapo ahora, ¿no? Eh, ¿y este mapa? ¿Y esto? ¿Qué es este modo? Bomb tag Eh ¿Cómo has hecho esto? Es lo mismo Pero digo, ¿cómo has cambiado el modo y eso? Claro ¿What? Estoy con Estoy contigo Erna, VIP, Capitano, Feratu Y tío Recién no te dicen cómo jugar Ya no hay zona verde, ¿eh? Vale, yo estoy muerto Estoy expectando Ahora creo que va de matar nomás Matarse Pero también vi como un área roja Que va pillando el mapa, ¿eh? Escucha, escucha ¿Qué es eso? VIP, ha sido eliminado Ah, es el juego de la patata Llevan una patata caliente Y tiene que dársela No, 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 no Hay un área Que está cerrando en torno al escenario, ¿eh? Mira, ahí va ¿Y qué hay que hacer? You have the bomb, ¿ves? Tengo la bomba Es un cono de la patata Ah, tienes que acercarte, ¿no? Ah, y si mato a alguien se la pasa la bomba Ah, qué guapo Es verdad, míralo Ahora él tiene que matar a alguien y pasarla Sí, hay que esconderse ¿Tú eres un tonto? Es un bot Míralo, míralo Erna, ¿quién es Erna? Es gran bot ¿Dónde se cambia el modo? No tengo ni idea Entra en partida y me sale lo del modo ¿A ti te pasa igual? Sí Pues solo Igual lo han puesto ahora los desarrolladores, ¿eh? Mientras la gente juega Me han puesto a mí y han dicho, hostia ¿Quién tiene la bomba? Hay alguien aquí, ¿la tiene? Tiene sonido Con sonido te enteras Este es player, ¿eh? El que tiene la bomba Este es player ¿Tú eres el de la corona? Sí, el de la corona, claro Escondidillo ¿Qué pasa? Un ratilla, ¿no? Me ves una rata Un ratilla Esperando que se maten entre ellos Y se está cerrando el área, ¿lo ves? Sí, sí, sí Se está cerrando mucho Mucho, demasiado, ¿eh? Pero para pillar ¿Qué cojones? Ah, ya está You have the bomb Creo que lo del área Es para determinar Quien tiene la bomba Ah, y el que toque lo rojo Es el que coge la bomba Puede ser, ¿se? Pásala Que te mueres Loco Lo que corre la rata esa, ¿no? Que rata Solo corría y corría Capitán, no esperas Se le sume rápido el juego Es un shooter PvP, ¿vale? Que está en Early Access Está en Alpha Técnica ¿Menú o qué? ¿Qué da Fin New Game? Vale, es Fin New Game Porque a mí se me buguea Cuando lo hay Fin New Game Ah, no, mentira Ya está Está en Alpha Técnica Game Mode Otra vez, let's go Ah, estamos en Bomb Attack Otra vez Estaba solo jugando aquí, ¿eh? Fin Fuggeria No hay nadie más por ahora, ¿eh? Un duelo Nos ha aquí Oshigotvik Nos han vendido Venga, fuera ¿Te acercas de matar? ¿Así de rápido? Sí Así de rápido No, por favor Bombas de humo no Me cago un mismo Vamos a matar Terminator Se quedan buscando En serio Aunque salgas al menú y tal Se quedan buscando Ha pasado la bomba Vale, yo me quedo aquí Tranquilito No quiero saber nada Pero ¿Quién la tienes tú? Pero si estoy matando a gente Y nunca la paso ¿Por qué? Tengo que pegarlo ¿A Mele o qué? Igual tienes que pegar a Mele No entiendo Voy a probar yo, ¿eh? Distribución de la bomba En progreso Vale, aquí me la tiro ya Vale, es a Téria, es que no soy Me quiero matarme Es un bot, ¿eh? Sí Me he matado No, no, ahí quieto Está quieto, es bobo Hay que tocarlos a Mele Bomb distribution Lo que no me queda claro Es cómo te pillas la bomba O sea, cómo la... No sé Cómo pasas a tenerla tú, ¿sabes? Nah, estoy con un bot que es retrasado Creo que estoy solo, ¿no? Ah, no, no, hay alguien más aquí Matándome, de hecho ¿Es gilipollas o qué? ¿Qué es literalmente gilipollas? Terminator ha sido eliminado Ah Mira la bomba, tonto ¿Contra quién voy? Ay, mierda Toma Va a tirar la bomba, ¿no? ¿Qué hijo de perra? ¿Cómo pega ese salto el tío? Ah, voy a morir Míralo dónde está Cómo, 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 cómo corre tanto ¿Pero cómo sube ahí? No entiendo No entiendo cómo llegar arriba Este tío, qué challenger de esto Que no puedo subirme ahí ¿Cómo se sube él y yo, no? Ese es un friki Lleva jugando desde el año pasado Ese tío ¿Nada más, FIFA? Sí, eh Fit New Game Sí, le he dado ¿Otra vez la bomba? ¿En serio? Ese tío llevará mil horas Seguro Ese tío tiene que tener mil horas Pega unos saltos Que no sé cómo lo hace Estoy solo, ¿eh? Eh, let's go Estoy con Kyo, sí Pero no estoy contigo Yo no estoy con nadie Estoy también con Goddy Ghost, Bot y Bob ¿Cuál? ¿Estás jugando con tres bots? Literal son bots, ¿eh? Mira, Jelio, buena esa ¡Delo! Estaba divirtiendo Aquí somos diez, por lo menos No me digas Sí No me digas Me siento solo ahora mismo Oye, disfruta con tu amigo Bob Y MacDylan Y MacDylan Ghost, Bob Literal Bot, Bob y Ghost Vale, Ghost Esto va a ser rápido, ¿eh? Esto va a ser rápido Lo que me pregunto es ¿Cómo subió el tío arriba? Aquí, supongo Ah, aquí, vale Con lo amarillo esto ¿Y cómo hago gestos? Mira, voy hacia el bot Para que me pegue la bomba Y se cae quieto Buena Mi player ¿Esto qué es? Ah, pues como en llamas Ah, me pillo la bomba a mí A ver cómo la paso Ya que son bots Ah, tocándole Tocándole, Fifu Ah, disparándolo no le vale No Tienes que pegarte a él Madre mía, en los bots Tienes que mejorarlos, ¿eh? Da penita Es tan guapa esta arma, ¿eh? Ah, he ganado He ganado Sí, muy bueno ¿Estás jugando? Yo sí Estoy aquí ganando Llevo Llevo 10 minutos En una esquinita Y todo el mundo muriéndose Entre ellos ¿Cuánto tiempo de desarrollo lleva? Pues no lo sé No sé cuánto tiempo Llevarán desarrollo ¿Qué hora de ella? Me voy a poner pantalones A mi personaje Que no tiene pantalones Esto está guapo 5.000 ¿Estás borracho o qué? Este mismo, tío Y unos zapatitos 5.000 ¿Los zapatos blancos? Me los fugas porros Eh, está guapo, ¿no? Mi personaje Fachero de cojones ¿Esto qué es? Ah, yo esto me lo había comprado Me lo han quitado A ver si me consalga Para darle a play Ya salió yo Pero están ahí Estoy jugando Dale play, dale play ¿Te doy a play? Sí, sí Una más, una más Otra vez bomba, tío Bueno, aquí estamos con Eh, estamos con todos Sí, sí, sí Bomba Joder, quiero tocar esto Dejadme Uf, me he subido aquí ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Hay que me toca Hay que me toca La toma, la espalda La salvadiña ¿Me están persiguiando a mí? No me extrañaría Me han pasado la bomba en el último segundo Marcada ¿Quién ha sido? Me regalo el VIP El último segundo Creo que tengo a alguien pegado al culo Lo sabía ¡Qué hijo de perro! No, me voy a morir ¡No! ¡Qué hijo de puta! Las putas minas del suelo Esa amarilla Es muy difícil tocar a gente Es muy difícil tocar a gente La última La última, Fifus La última ya es de la última ¿Vale? Inméjate con lag Ya, tío Nada, Henry, Fifus Hazle un poco la música esta Que me está reventando el cráneo Te acabo de ver Aquí me ha hecho un buen shot Te ha hecho un buen shot Hay un arma que da O sea O sea Va bien, Fifus Esta arma que es de One Tap Está guapísima Venga, aprende a jugar Está Bob y Steve Hay que tener cuidado Ah, esto es nuestro seguro Lo difícil es que tenga un sentimiento Loco Ah, Godwin Tranquilo Que es la última ya Estó celoso el tío Gracias por esperar Dice Perfecto Me he muerto Pues se me ha olvidado La área verde Muy bien Vámonos Vámonos Esto morado Es que claro Hay que aprenderse las armas Están bien Los power-ups Esos Fue el de la corona Sí De fuera de aquí Oye Ya está, ya ganado Bueno, ya está Una más, ¿no? Una más, Fifu La última Una más, la última Playgame Venga, Godwin Entra ahora Dale Ya lo borré Godwin Hay un arma Esta me flipa, eh Es súper precisa Y quita un montón Esta es la que está más rota Recuerda que esto es Estos bombas, eh, Fifu Eh Bomb No puedes tocar El aire roja Muérate No me subo, coño Aléjate Hay un montón de peña, eh Que sí Que me matáis Me la han pasado Anda Tomás A ver, ¿se la pasas a Steve? Que te den por culo Que te den por culo ¿Me quieres dejar de matar a mí? Hay que tirar la bomba ya, eh Hay uno que eructa No sé quién es Hostia, la cúpula está en el tiempo Cuidado, eh ¡Fu! Dime Que no me mates ¿Te gusta como te mato varias veces? Que estoy de tu lado ¿Sí? Toma, tonto La bomba, cuidado Llévatela Eh, otra vez You have the bomb en el último segundo Mierda, me he caído No me matéis, por favor Vale, alguien tiene la bomba, eh Yo no Al fondo, allí Bien Lo bueno es que te marca a la gente, eh Sí Sí, hay un montón de gente en esta partida Finfu, te has ido ya Hombre, me he muerto Pero que ya te vendí victoria No Capitán no será tú Eliminado, Finfu Me quiere dejar de disparar, Godwick Buen kioshi Toma, tonto Esto solo hay que usarlo Esto tiene Aléjate de mí, puerco ¡Qué miedo! Uf, qué miedo me estaba dando Nada, voy full smurf Es que no sé qué hacen las armas, tío ¡No! Que te den por culo Lo que es juego, eh ¿Cómo me escondo? ¿Cómo le doy esquinazo? ¡Ah, qué susto! ¡Uf! ¡Kioshi! Eliminado Quedamos dos imbéciles aquí ya, eh No cojas eso, puerco ¡Ay, que tengo yo la bomba! Paz ¡Jódete, puerco! Aquí me salva ¡Qué hijo de puta! Toma ¡Ja, ja! ¡Me acaban de salvar matándome! Espérate que gano y todo, eh ¡Loco! ¿Me quieres dejar en paz? ¡Ah, que tengo yo la bomba! Te voy a meter por el culo, bobo Espera, aquí anda Toma ¡No! ¡Toma, gilipollas! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué marcada, loco! ¡Ja, ja, ja! En fin Lo que juega, ¿no? Soy challenger de esto ya ¡Fifu! ¡Adiós! ¡Venga, chaito! ¡Descansa, coño! Bueno, chicos Esto ha sido setback Ciertamente Para ser honestos Y... Siendo justos El juego está Ultra, ultra verde Se nota que está Ultra verde Se nota que es una build Interna Que juegan entre ellos Para ir probando todo Hitbox Mecánicas Físicas Todo eso Pero... El concepto del juego Es súper divertido, eh El concepto del juego Me ha divertido un montón Fuera broma, eh No tiene nada que ver con la promo Me ha resultado Ultra divertido Creo que si lo pulen Lo... Lo trabajan mucho más Le meten mejores diseños Animaciones Sonidos Todo lo que falta Y le van cargando contenido Y lo mantienen vivo Creo que puede quedar Un... Un producto final Bastante Bastante divertido, tío ¿Sabes? Para unas partidillas rápidas Con amigos El típico pique Entre colegas en casa ¿Sabes? Me ha gustado, tío Me ha gustado La verdad Si estás en YouTube Recuerda que tienes un enlace abajo Para que lo sigas en Steam Puedes jugarlo Que creo que es... La demo se va a mantener Durante todo el Stingness Fest Que son bastantes días Y... Nada, chicos Me lo he pasado de puta madre Gracias Godvig Y gracias Kiyoshi Por estar ahí Y Finfu también, evidentemente Me lo he pasado muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!